Hola bolquitos Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La noche me empieza bailando el coche Esto es una fiesta A esa gente de Sudamérica A esa gente de Perú, Argentina Chile Y también a mi gente especial de Dutra La gente de Bulemana, Ecuador Costa Rica En la sala de las recasativos Amigos Tiche, felinos Un racacún, esto revienta Suena que suena que suena Suena mi bajo Suena que suena que suena Cuando yo paso Suena que suena